La ciudad de Santos tiene una vocación turística y es un importante puerto marítimo. Durante el Mundial fue sede de México y continúa siendo la Casa de Costa Rica. Las calles y playa parecen ser una extensión de Vila Belmiro, el estadio del Club Santos. Sus habitantes están orgullosos de sus colores, los de siempre y los adoptivos. Otros países están próximos de nosotros y son queridos para nosotros también. Nosotros también torcemos ahora en la Copa por ellos. Evidentemente que el Brasil es nuestro país, pero también torcemos por ustedes. Por ser una ciudad tan pequeña, Santos está muy orgullosa de tener dos grandes hijos del mundo, Neymar y mi amigo Pelé. Con certeza, siempre. Pelé ha dejado orgullo para la eternidad. Si yo aquí a la gente de Santos le digo Maradona, ¿qué responde? Ni con eso, nunca oigo hablar. Maradona no existe. No, solo Pelé. Ironías del fútbol. Jorge Guerrero y Bruno Valencia, Univisión Deportes.